MÚSICA MÚSICA ¡UNI, VEN! Ah, yo pensé que era yo ... Jajaja ¡Ay! Maestro, maestro Ay, maestro ¡Muchacho, ya me siento quemando! Ve que estoy queriendo comer Ah, ¿están cocinando aquí? Déjame, entonces, una silla para sentarme a esperar un plato. Un plato de comida, antes de decirle lo que me nos pasó por ahí. Pues la comida de aquí. Ah. Sí, cuidado. ¿Qué? ¿Tú no estás viendo la comida ahí? Sí, ajá. ¿Usted va a comer el vaso, eh? ¿Tú no estás viendo que son una jarra de té? Sí, eso es un digestivo para después de comida. No, no, esa es la comida. Con razón usted está muriendo de flaco. Oye, ¿un té es la comida suya? No, no, un jugo de lecheosa que tú quieres. ¿Eh? No, no, no. ¿Tú no sabes cómo está la cosa de cara por aquí? Yo agarro, me voy a ir, me grabé una mata de naranja, le corto un par de hojas y hago un techo de comida. ¿O tú tienes otra que dame? No, no, está bien. Está bien. Pero entonces, ¿por qué si usted lo que quiere comer no se come la china mejor? No, ya la china fue lo primero que me comí. Ya. Mire maestro, yo vine a buscarlo a ver que usted... Además, además, ¿qué es lo que vine a buscarlo? Lo primero que tú debiste hacer cuando llegaste, eh? No, sí, hay que saludarlo. No, no, que me pare. No, no, que me pare. Pero al paso, al paso. ¿Tú no sabes tratar una dama, eh? Sí. Así es que hay que tratar a mí como una dama. Tú sabes que estoy enfermo de la prótota, de la artritis y toda esa vaina. Mire maestro, ¿usted sabe que por ahí hay un malo que entró a la escuela de nosotros y nos dio golpe a todos? Digo a todos, porque yo me le mandé esto. ¿Y cómo usted sabe que era malo? ¿Eh? Ah, pero... No, no, no. Sí, sí. No, no. Ese es mi malo. Si no te dio a ti, mi malo, ¿por qué hay que darte? No sé. ¿Por qué hay que darte? No. Y a lo mejor, ¿te cayó otra? Eh... No, no sé, no. A lo mejor ya él sabe a dónde yo vivo. ¿Por qué tú no vengas a mi casa? No vengas a mi casa. No vengas a mi casa. Ah, bueno. Entonces, si estos son los maestros, ¿qué no crees? Vamos a hacer con nosotros los alumnos. ¿Hazte tu maestro también? Eh... No, no, está bien, está bien. Yo lo que quiero es que ustedes saben que usted tiene a Brulí aquí, a ver si usted me lo deja en bajo costo. No, no, en bajo costo no. En bajo costo no. Yo le doy su desayuno, su comida. ¿A Brulí? A Brulí, a ver si nos defiende allá. ¿Un desayuno, Brulí? Oh, oh. Dámelo a mí, porque tú sí sabes que tú se lo vas a dar. Entonces, ¿cómo es la vaina? No, no. Entonces dígame, dígame qué yo puedo hacer para tratar de conseguirlo. Porque yo necesito a alguien que nos ayude. Un tigre es malo. Es malo ese tipo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Que Brulí está ocupado ahora mismo. Él no está haciendo nada, pero él dice que está ocupado siempre. Sí. Bueno. No sé si encondiéndose o qué, pero está bien. Yo voy a ver lo que hago. Eh, yo voy a ver si los hayos. Tú me esperas aquí. O si tú quieres ver conmigo, tú veas de lejos, pero no te acerques. Sí, porque a él le gusta tirar golpes, déjame cómo se le acerca. Sí, sí, está bien, está bien. Yo voy con usted. No, pues está bien. Entonces, ay, déjame poner a comer de la nevera. Sí, sí, vaya. Me la voy a ir comiendo, porque yo me la voy a comer más hoy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Yo entiendo. Mira, Bruce. Me recuadro. Deme cata. Ve ensayando ese. Ve ensayando ese. Maestro sabio, viene. Maestro muy sabio. Esa ya es ahí. Cuando termine la misa. Entonces... Y con esta, cuando yo le hago esa, tiene que mandarse... Se me le cojo. Me ve la rabia. Me ve la rabia. Bruce, Bruce. Maestro sabio. Sí, sí, el maestro sabio. Pero atiéndelo. Estoy atendiendo al maestro sabio. Eso es apartar, ¿verdad? Es así. Lo está apartando. Sí, sí, sí. Es así. Está dividiendo. ¿Tú sabes dividir? Eh... Bueno, sí. No, pues dos, cuatro. Ya. Veme ensayando eso ahí. Oh. El maestro sabio. Sí, sí, sí. Atiéndelo. Sí, sí, sí. División. ¡Hala! 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 El maestro es sabio. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Ya lo tiene? El maestro es sabio. Atiéndelo. Sí, yo... Yo estoy atendiendo. ¿Tú no estás atendiendo? Te vas a comer la comida y me dame algo. ¡Usted es muy sabio! ¡Hala!